El Palacio de la Merced ha acogido la presentación del proyecto para la construcción de un parque de la naturaleza en el entorno de Fuente Agria en Villafranca. Una iniciativa impulsada por una empresa alemana que cuenta también con el apoyo de la institución provincial, el Ayuntamiento de Villafranca y la Junta de Andalucía. El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha expresado públicamente el respaldo de la institución al proyecto. Por eso, desde la Diputación, desde el Servicio de Arquitectura y Urbanismo, se ha prestado asesoramiento. Desde el Grupo 5, con su gerente Carmen Pérez a la cabeza, ha habido una total comunicación y colaboración desde el primer momento y lo vamos a seguir realizando en todas y cada una de las fases que atraviese este proyecto. Hablamos de sostenibilidad y sostenibilidad de nuestro entorno natural implica poder aprovechar todas sus potencialidades, todos los recursos que nos ofrece, sobre todo de cara a la promoción turística, a la generación de empleo y a la creación de un empleo precisamente afincado en el mundo rural. Por su parte, el alcalde de Villafranca, Francisco Palomares, ha señalado que gracias a este proyecto, Villafranca se puede convertir en referente del turismo de naturaleza, potenciando además la oferta turística de Córdoba y Andalucía. Es el momento en el que ves que Villafranca se puede convertir en un referente turístico de turismo de interior, de turismo familiar, de turismo recreativo y de turismo de naturaleza. La delegada del Gobierno andaluz, Rafi Crespín, ha mostrado la disponibilidad de la Junta a colaborar en el proyecto. Las exigencias normativas, las exigencias legales son duras, pero no son insalvables. Para ello estamos aquí y a ello tenemos dedicado todo el equipo técnico, todos los profesionales que de esto saben, para ayudar a la empresa a adaptarse a la normativa. Finalmente, el responsable de la empresa alemana que lidera el proyecto ha manifestado que no es un proyecto alemán en Andalucía, sino un proyecto andaluz en Andalucía. Hay puestos de trabajo, contratos para empresas regionales, aumento de visitantes, aumento en la cantidad de pernotaciones, ingreso del impuesto para la región y aumento de valor han habido. Según la empresa alemana, la ejecución del proyecto rondará los 6 millones de euros de inversión, podría generar unos 30 empleos directos y sería visitado por unas 200.000 personas al año.